El Ministerio de Salud levantó este viernes todas las órdenes sanitarias vigentes para centros penitenciarios en el país, entre ellos los dos ubicados en Pérez Celedón. Estos fueron afectados por el brote de paperas semanas atrás. Por lo tanto, se permiten las visitas de forma libre sin restricciones a niños, embarazadas, adultos mayores y se habilitan las visitas íntimas. De igual forma, se permiten las asistencias a juicios, citas médicas, salidas especiales, actividades de educación y otras actividades grupales, así como el traslado de privados de libertad entre centros penitenciarios. La restricción para visitas solo continúa vigente en privados de libertad con paperas, hasta 25 días después de haber sido diagnosticados. Permanece la instrucción de mantener en aislamiento de 10 días a cualquier nuevo caso sospechoso de paperas. El Ministerio de Salud informa que al día de hoy se levantan todas las órdenes sanitarias vigentes por el brote de parotiditis en diferentes centros penitenciarios del país. En el sentido general podemos decir que se continúa o se llega nuevamente a la dinámica general normal de estos centros penitenciarios. Al día de hoy solo tendrán restricciones aquellas personas que puedan tengan paperas dentro de un centro penitenciario, los cuales van a tener restricción de visitas y van a estar aislados. Se va a continuar con la vacunación de todos los nuevos ingresos y hasta el día de hoy podemos decir que más de 30 mil personas entre privados de libertad policía penitenciaria y administrativos de centros penitenciarios están vacunados. A la vez que continúa la vacunación de todos los privados de libertad de nuevo ingreso, las medidas de higiene y desinfección y la vigilancia activa de casos sospechosos.